¿Cuarentena? ¿Cuál es el origen? Usted que es un estudioso de estos temas. Bueno, las cuarentenas son muy antiguas en la historia de la humanidad, cuando las sociedades se constituyen. Hay reportes de la cuarentena de Troya, la ciudad de Troya, en el antiguo mundo griego, y muchos otros reportes. No conozco casos de nuestras culturas precolombinas. Seguramente también hubo cuarentenas. Más a la mano tenemos la famosa cuarentena en el libro La Peste de Albert Camus, en el norte de África, cuando describe esa peste, seguramente la peste bubónica. Pero los orígenes son inmemoriales. La gente no sabía cuál era el origen de esa enfermedad. Se lo atribuía a espíritus, a demonios, ángeles de la muerte, pero sí sabían que tenían que aislarse, aunque no tenían la información científica que tenemos hoy. Entonces, las cuarentenas vienen de muy antiguo. Claro. Ahora, el tema es que en circunstancias como esta, yo sé que lo que estamos viviendo es una tragedia, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, digamos, no quiero que se interprete de una manera equívoca mi afirmación, pero digamos, si algo de positivo esto es que nos está enfrentando a no solo las cosas que no están bien en el mundo en el que vivimos, sino a la pérdida de valores, de prioridades, ¿no es cierto? Y tal vez la Semana Santa es una buena oportunidad para hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre el tipo de vida que hemos estado llevando y sobre cuáles han sido nuestras prioridades. Sí, Nicolás, me parece que esta es una crisis que al trastocar todo lo que hemos venido haciendo, a lo que nos hemos estado, a lo que nos hemos acostumbrado a realizar como estándares de vida, nos da la oportunidad de hacer algo mejor. Tengo la certeza que será así. Lamentablemente el costo será muy alto. ¡Exitosa! Pero mi confianza es que cuando superemos esta emergencia, esta crisis tremenda, las cosas serán mejores. ¿Cuán mejores dependerá de la conciencia que tomemos en este tiempo para el cambio? Por ejemplo, los sistemas de salud van a tener que cambiar porque esta no será la única pandemia que enfrentaremos. Los científicos ya nos han dicho que estas plagas, estos virus que o se escapan de un laboratorio o saltan de una especie a otra, del murciélago al pangolín, del pangolín al ser humano o de pronto del ser humano a las mascotas, ¿no? Hay reportes de algún perro, algún tigre infectado. Vendrán más, entonces nuestros sistemas de salud tendrán que cambiar. Nos damos cuenta que nuestro sistema de salud es precario. Por supuesto, ningún sistema de salud en el mundo está preparado para algo tan grande como esto. Pero nos damos cuenta que nuestra línea base es muy baja. Tenemos que subirla. No podemos enviar a nuestros profesionales de salud que son héroes, pero no son mártires. No, no deberían ser mártires. Son héroes porque se exponen, pero con los equipamientos adecuados. Eso es muy importante, pero escasean, ¿no? Y en otros ámbitos de nuestra vida tendremos que cambiar, ¿no? El valor que descubrimos ahora en el aislamiento de las relaciones familiares, las relaciones interpersonales, los amigos, cómo no de pronto no hemos valorado suficientemente a otras personas, etcétera. Todo eso está en revisión y ni hablar del gran tema ambiental, ¿no es cierto? De la crisis ambiental, que para algunos esta es una protesta del planeta contra el ser humano que maltrata el planeta. Tenemos muchos temas para desarrollar, ¿no es cierto? Claro, lo importante es que no nos ocurra, como usted advierte, que pase esta crisis y hagamos como si no hubiera ocurrido y las cosas sigan como están. Yo creo que eso es algo que todos aquellos, los periodistas, ustedes que son pastores, ¿no es cierto? Los políticos, todos aquellos que tengan algún nivel de influencia y de liderazgo sobre la sociedad, tienen que llamar la atención sobre todo aquello que tiene que cambiar en nuestras vidas. No solo me refiero al ámbito político, sino como usted dice, incluso al ámbito de nuestra vida más personal, ¿no? Exacto, comenzando por nosotros mismos, en un examen personal, en una introspección de una mirada crítica pero compasiva también sobre nosotros mismos, ¿no? En un sentido crítico pero compasivo, porque nos damos cuenta de nuestras limitaciones. La conciencia sobre nosotros mismos tiene que llevarnos a un cambio, sin duda, pero también tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. No debemos ser jueces implacables, pero sí jueces benevolentes, pero jueces, ¿no es cierto? En ese sentido de darnos cuenta de lo que va mal y debe cambiar en relación a nosotros mismos, pero también en relación a las demás personas, al mundo profesional, a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, usted, Nicolás, como líder de opinión, nosotros en nuestras responsabilidades como pastores en la confesión católica, tenemos una responsabilidad sin duda. Primero, para ayudar a la gente a no entrar en pánico. Sin duda, mucha gente tiene motivo para desesperar. Entonces, ustedes, como comunicadores, tienen una gran responsabilidad de modular el tono de la noticia, diciendo la verdad, pero al mismo tiempo buscando proporcionalmente la información, las cosas, ¿no? Verificando y animando a la gente. Qué importante es, leía por allí algún periodista en estos días, que se preocupaba por el nivel moral de la población, ¿no? Como el presidente día a día está sosteniendo la cosa, pero se sentía una baja en la moral de la población, ¿no? A las ocho de la noche, el aplauso ya no es tan estruendoso. Entonces, hay que animar a la gente, vamos a salir de esta, con fe, con esperanza, con confianza en nosotros mismos, las personas que tenemos fe, con confianza en que Dios nos fortalecerá. Pero hay que sostener eso. Como bien usted dice, tenemos una responsabilidad importante. Para terminar, Edwin, el Papa Francisco nos ha acostumbrado en los últimos tiempos a decir cosas, es decir, que nos resultan relevantes, ¿no es cierto? Y no solo para los católicos, ¿no? Sino para todos los que compartimos este planeta. Pero, ¿cómo va a ser el protocolo ahora en la Semana Santa? ¿Va a estar prácticamente solo en San Pedro, acompañado, me imagino, de una comitiva muy pequeña? Sí, exactamente. Probablemente nunca antes haya sucedido esto. No tenemos memoria de algo como esto, ¿no? En la escala mundial que tiene esta pandemia, en que prácticamente ningún país del mundo escapa a la pandemia. Es cierto que no en todos los lugares hay las medidas de restricción que existen en el Perú, en Italia, en este momento. Pero, a nivel de la Iglesia Católica, pues, casi, casi en todos los lugares se han suspendido las reuniones. No en todos los lugares. Hay lugares en los que las liturgias sí congregan gente. No sé cómo, porque me resulta irresponsable eso. Pero, en la medida de sus fuerzas y sus posibilidades, es un hombre de 82, 83 años, presidirá las liturgias del Trigo Pascual, que comienza hoy con el Jueves Santo. El Jueves, el Jueves de la Misa Despertina de la Cena del Señor, mañana el Viernes de la Pasión, el Sábado la Liturgia del Sábado de Gloria, la liturgia más larga del año litúrgico, y finalmente el Domingo de Resurrección. No sé si el, si el Santo Padre presidirá todas las liturgias, lo hizo el Domingo de Ramos, pero ciertamente lo veremos en estos días, como veremos aquí en Lima, al arzobispo Carlos Castillo, que dirige la, la iglesia, el arzobispado de, la arquidiócesis de Lima. Pero veremos a nuestro buen Papa, con su gran corazón, con su liderazgo de bondad, de cercanía, acompañándonos a todos los fieles católicos en estos días santos. En estos días difíciles. Además, muchas gracias a Edwin Vázquez, sacerdote jesuita de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Nos vamos a la pausa, son nueve y dos de la mañana, estamos en Exitosa, la radio del Perú. Volvemos con más.